Cuando gustaba en la noche, una de las cosas que más me gustaba hacer era apagar mi linterna y quedarme completamente en la oscuridad. Te sientes como que fueras un astronauta, no hay gravedad. Pero luego flotas más y más y ya te olvidas del astronauta y te empiezas a conectar con el océano y entonces yo me ponía a pensar, así es como se debe sentir un león marino flotando, por eso están tan felices y relajados. Soy bióloga marina, mi pasión son los océanos y entender estos ecosistemas de profundidad. Ecuador te permite experimentar la naturaleza en otro nivel. Creo que eso fue la razón que a mí me inspiró desde pequeña a buscar esta conexión. Yo nunca me aburría porque hay tanta diversidad en Ecuador y cada vez que yo estaba en la naturaleza me sentía tan feliz. La primera vez que fui al océano yo tenía tres o cuatro años y me acuerdo que estaba completamente impresionada, era como ver que el cielo se ve dividido en dos. Que yo ya tenía el traje de baño bajo la ropa y me saqué el vestido que tenía y corría al agua. Que mi mamá tenía que agarrarme, porque no me da miedo. Nunca tuve miedo sino curiosidad. Yo no tenía duda, yo quería estudiar el mar, los animales marinos. Cuando me enteré que existía la carrera de biología marina, en verdad era como que esto es lo mío. Yo primero fui voluntaria. Trabajé aquí en las Galápagos en ecosistemas de profundidad. Trabajé en conservación de arrecifes de coral en el Caribe. Ahí fue algo muy, muy difícil porque estuvimos trabajando para la conservación de estos arrecifes y de repente hubieron tres huracanes. Y muchísimos de estos arrecifes fueron completamente destruidos y los huracanes ahora están incrementando en fuerza y todo está relacionado con el cambio climático. Ahí fue cuando decidió que voy a seguir mis estudios académicos porque para hacer un cambio es básico que sepamos lo que tenemos. Entonces los corales que yo estudio son los corales que viven en áreas del océano donde no entra la luz. Yo creo que para la región es fundamental entender cómo el cambio climático pudiera afectar. Se necesita protegerlos y con eso protegernos porque nosotros los humanos estamos intrínsecamente relacionados y dependientes de lo que pase con nuestros océanos. Es importante hablar de esto porque mi sobrina quiere ser científica. Pero en Latinoamérica hay todavía machismo y ahí está la idea de que el trabajo de campo no es necesariamente algo para una mujer. Entonces tienes que siempre trabajar más para recibir el mismo trato que otros. Honestamente creo que para sobrellevar estas barreras en ciencia y en la vida en general tienes que confrontar estas situaciones de una forma asertiva no solo por ti pero por otros. Pero en general una mujer cuando trabaja en este campo tiene que mostrarse súper fuerte, nada de debilidades y cosas así como que eso fuera algo malo. Cuando no es porque yo creo que la sensibilidad femenina es algo que más bien ayudaría a que la conservación del océano se lleve a la práctica. Yo creo que necesitamos más gente que realmente sienta. Pero no me saques esto. Entonces yo pienso en mi sobrina que quiere ser bióloga marina. Quiero que ella sepa que hay un montón de mujeres ahora trabajando fuerte para que las cosas sean más fáciles para esta generación después. Gracias. 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 Gracias.